Bueno, buenos días, ¿cómo están? Hoy tenemos otro jueves de seminarios y vamos a tener un invitado externo por ahora. Se trata de Nicolás Arute. Nicolás actualmente está en la Universidad de Illinois en el Departamento de Microbiología e Inmunología. También forma parte del grupo de genómica evolutiva en Facultad de Ciencias de la UDELAR y recientemente fue seleccionado como para ser líder de uno de los grupos G4 acá en el Instituto Pasteur, que comenzará en este año. Así que para nosotros estaba muy bueno que Nicolás también presente en el ciclo, al comienzo del ciclo. Así que Nicolás, bienvenido, gracias por participar. Y antes de pasarle la palabra a Nicolás, les recuerdo que para hacer preguntas pueden hacerlo a través del chat si las quieren escribir. Pueden levantar la mano, pedir la palabra, y nosotros lo que vamos a hacer es pasarlos a panelistas para que puedan hacerle la pregunta directamente a Nicolás, que lo pueden hacer tanto prendiendo su cámara y su micrófono. También pueden hacer preguntas por el chat de YouTube, que van a ser leídas, vamos a estar pendientes de eso. Y cualquier otro inconveniente con la transmisión, nos escriben por el chat que nosotros vamos a estar al tanto de eso. Así que Nicolás, cuando quiera, puedes compartir pantalla y comenzar. Bueno, gracias. 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 Se ve bien ahí, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Primero voy a estar presentando ahora lo que he realizado en estos años de postdoctorado aquí en Estados Unidos, y también lo que son las bases para líneas de investigación que estaré desarrollando en el grupo G4, como comentaba Helen. Para repasar un poco lo que ha sido mi formación, yo soy doctor en genética del PDe CIVA, realicé mis estudios bajo la dirección de Janina Pancera, de la Facultad de Ciencias de UDELAR, y el doctor Marco Viñuzzi, Instituto Pasteur. En 2015, como comentaba, comencé un postdoctorado, primero en la Universidad de Pennsylvania, y luego nos movamos acá, a la Universidad de Illinois en Chicago, donde el año pasado fui promovida la posición de científico visitante, y esto lo realicé bajo la dirección de Susan Ross. En mi doctorado estudiamos la dinámica poblacional del virus distemper canino, ahora llamado morbilivirus canino. Mientras que en mi postdoctorado estudiamos básicamente factores del huésped que modulan la infección de arenavirus del nuevo mundo. Para repasar rápidamente este grupo de virus, el género mama-arenavirus dentro de la familia arena virida tiene dos grupos divergentes, que son los arenavirus del nuevo mundo y del viejo mundo. Los del nuevo mundo son endémicos de las Américas, son fundamentalmente transmitidos por roedores presentes en otras latitudes, con la excepción del virus tacaribe, que se transmite por una especie de murciélagos. El virus junín, machupo, chapare, savia y guanarito son virus que causan fiebres hemorrágicas en humanos y son considerados agentes infecciosos de bioseguridad BSL4. Y son virus reemergentes en Sudamérica que causan brotes locales con elevadas tasas de mortalidad que pueden llegar hasta el 30%. Los virus del viejo mundo son endémicos de África, son transmitidos por ratones y ratas. El virus LASA es otro causante de fiebres hemorrágicas que también es un agente BSL4. Y en este grupo también se encuentra el virus de la coriomeningitis linfocítica, que su vectores y principalmente infecta ratones comunes, pero también puede infectar a humanos, sobre todo en circunstancias de inmunosupresión, y es un virus que está distribuido en todo el mundo. Aquí vemos cuál es el rango de distribución de los arenavirus del nuevo mundo. Como les comentaba, el virus junín presenta actualmente esta... distribuido en Argentina, pero su vector, el roedor calomis musculinos, también está presente en nuestro país, por lo cual es importante hacer vigilancia sobre este patógeno. Y luego, también como decía, el virus machupo, que ya se encuentra más al norte de nuestro continente, que es transmitido por calomis callosos. De acuerdo a lo que he realizado en mi postdoc en el laboratorio de Susan Ross, desarrollé dos proyectos que estuvieron basados en un estudio principalmente desarrollado por esta postdoc, Lavania, donde hicieron un screen de ARN de interferentes cortos para analizar cuáles genes afectaban la entrada de estos virus a células humanas y murinas. Bueno, yo desarrollé dos proyectos en base a estos estudios previos. En uno determinamos que los canales de calcio, BGCC, son receptores de entrada para estos virus. Y en el otro, que la proteína TRIM2, una proteína de motivos tripartitos, es antiviral contra los alnabrius del nuevo mundo. Para resumir rápidamente lo que nosotros encontramos trabajando con los BGCC, son receptores que uno puede tratar con drogas, con fármacos, que están fácilmente disponibles, por ejemplo, Gabapentin y Verapamil. Quizás han escuchado de ellos porque, por ejemplo, la Gabapentin se usa para tratar convulsiones y en algunos casos epilepsia. Entonces lo que hicimos nosotros fue usar estos fármacos que ya estaban probados, que se conocía su eficacia, su farcodinámica, y los redirigimos para estudiar estos receptores celulares. También encontramos que los niveles de receptores en los individuos afectaban la susceptibilidad de la infección, e incluso polimorfismos que ocurren naturalmente también determinaban los niveles de infección, lo que lleva el concepto de farmacogenómica. Respecto a TRIM2, voy a desarrollar un poquito más ahora lo que hicimos, pero es una proteína citoplasmática que limita la internización viral, su actividad es específica para este grupo de virus del nuevo mundo, y también encontramos que una proteína del interactoma de TRIM2, que es la proteína de señalización alfa, SIRPA, también limita la entrada viral. La familia TRIM, como comentaba, de motivos tripartitos, es una familia de ubiquitín ligazas, que hay más de 80 proteínas en humanos, expresadas en citos tejidos, en el sistema nervioso, vaso, células, sentinela del sistema inmune, y la actividad ubiquitín ligazas está conferida por el dominio RIN. Se ha descrito que varias proteínas de estas familias tienen actividad antiviral y pueden afectar distintas etapas del ciclo infectivo, primordialmente a través de su actividad enzimática, y también se vio que TRIM2 está implicada en neuropatías periféricas hereditarias, en humanos, por ejemplo, en la enfermedad de SARS-CoV-2 tipo 2R. Bueno, nosotros lo primero que hicimos para testear, para evaluar la actividad de TRIM2 contra el arena virus, desarrollamos un ratón knockout por la tecnología CRISPR-Cas9. En realidad usamos dos ARN-10 que se ponen acá, en el exón 3 y el exón 10, y como es la técnica, obtuvimos más de una cepa distinta que está señalada aquí abajo, aquí hay un diagrama de la proteína wild type, nuestra cepa A, esta aquí solamente retiene la que nosotros llamamos el full knockout, porque no codifica para proteína alguna, después tenemos la cepa B, que tiene una grande lesión, que luego va de vuelta, retoma el marco de lectura, y codifica para tres dominios del dominio C-terminal, que es el NHL, y después tenemos otra cepa, que es la C, que tiene una pequeña lesión del dominio RIN, y por tanto no tiene actividad Wikitin-Ligasa. Bueno, aquí se puede ver un Western Blot de las distintas cepas, nosotros usamos un anticuerpo en este caso, aquí estaba poniendo el puntero, usamos un anticuerpo que detecta este dominio, por tanto podemos ver que en las cepas A y B no hay proteína detectable, mientras que para la proteína C vemos unas bandas de un tamaño molecular un poco más pequeño, y después lo que hicimos también fue clonar desde CDNA de ratón, clonamos las distintas versiones y las sobreexpresamos en esta línea celular U2S, que es usted ser como humano, y vimos que la proteína wild type y la proteína C tienen la misma estructura filamentosa, mientras que la proteína B forma como estructuras más puntuadas. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, simplemente para mostrar que cuando estamos caracterizando estas cepas mutantes de ratones, vimos que principalmente la cepa A tenía deficiencias neurológicas, voy a pasar el wild type primero. Bueno, ahí conocieron a mi jefa. Como pueden ver, en la cepa A el ratón tiene problemas de equilibrio, tambalea, digamos, al caminar, y caracterizando estas deficiencias neurológicas en profundidad, vimos que la ataxia que presentaban estos ratones está asociada con una severa pérdida de células Purkinje en el cerebelo, y también que estos ratones tienen neuropatía axonal en el sistema nervioso central y periférico. Bueno, volviendo al aspecto antiviral de Trim 2, lo primero que hicimos aquí fue aislar células primarias de estos ratones, de las tres cepas mutantes y de wild type. En este caso, estamos viendo la infección en macrófagos derivados de médula ósea, donde las cepas A y B tienen niveles más altos de infección, comparados con wild type y la cepa C, y también hicimos este estudio en animales, en este caso, a través de inyección intracranial, medimos los niveles de ARN viral y los títulos virales 5 días pos infección, y podemos ver que para ambas cepas A y B, las cuales respectivamente no expresan ninguna proteína, o esta versión con la grande lesión en el medio, son incapaces de controlar la infección por ARENA virus. Aquí quería hacer un paréntesis, disculpen que vuelva, pero aquí los estudios que muestro con el virus Junín, debía aclarar antes que son realizados con la cepa vacunal de Junín, que se puede manipular en condiciones de bioseguridad 2, porque como comenté antes, estos virus necesitan condiciones de contingencia VSL4, entonces usamos la cepa replicativa competente, que se llama Candid1, también abreviada C1, y es lo que voy a estar presentando a lo largo de este trabajo. Entonces, una vez que establecimos que Trim2 actúa ex vivo o in vivo para restringir infección por ARENA virus, comenzamos a analizar qué etapa de la entrada viral podía estar afectada por su expresión. En este caso, lo que hicimos fue clonar la versión humana y de ratón de Trim2, y la sobreexpresamos en U2S con un vector control, y cuando ambas versiones se sobreexpresan los niveles de internalización reducen, y también hicimos este experimento con células primarias, vimos resultados similares, es decir, que las versiones A y B son incapaces de limitar la entrada de este virus. La siguiente pregunta que nos hicimos es, ¿cuál es el dominio que estaría confiriendo la actividad antiviral? Acá hicimos distintos constructos para hilar finalmente en este sentido, esta es la proteína wild type, y aquí abajo pueden ver las distintas formas que, sí, los distintos constructos que hicimos para testear su actividad antiviral, y encontramos que para el constructo DeltaRVCC, es decir, que no tiene el dominio ring, Vbox y CoilCoil, y para este constructo pequeñito que solo expresa el dominio field, esos fueron los que mostraron mayor actividad antiviral, comparada con la proteína wild type. Esto fue sorpresivo porque, como había comentado antes, la mayoría de las proteínas trim ejerce sus funciones antivirales, directa o indirectamente a través de la actividad ubiquitín ligasa, entonces para confirmar que efectivamente la antigüedad estimática de TRIN2 no estuviera envuelta en su actividad de restricción viral, lo que hicimos fue tratar células primarias con el inhibidor reversible del proteosoma, MG132, y no vimos diferencias entre células wild type y células knockout, con este tratamiento, y otro enfoque que hicimos fue realizar un ensayo de ubiquitinación con las versiones wild type y la proteína C, lo que hicimos fue sobreexpresar ambas proteínas con una versión, con un tag de maglutina y ubiquitin, y lo que vimos aquí fue que la proteína wild type es capaz de auto-ubiquitinarse, mientras que la proteína C lo hace de una forma muy modesta o casi inexistente, pero así todos nosotros vimos que la proteína C era capaz de restringir la infección viral. O sea, con estos experimentos confirmamos que la actividad de ubiquitín ligasa codificada por el dominio RIN no es importante para restringir al enovirus. Lo siguiente que realizamos fue analizar las proteínas que interactúan con TRIN2 para establecer si alguno de los miembros del interactoma también tenía actividad antiviral y podía cooperar con TRIN2 para limitar la entrada de virus. Esto es un interactoma muy simplificado donde tenemos cuatro miembros miocina 5A que es una miocina que está que es responsable del transporte de vesículas y otros componentes. NFL que es la cadena liviana de neurofilamentos que son filamentos intermedios encontrados en el sistema nervioso. BIM, que es una proteína pro-apoptótica también con funciones regulatorias de la respuesta inmune. Y CIRPA, que es la proteína que les comentaba anteriormente que es una glicoproteína transmembrana que tiene funciones de regulación negativa de la fagocitosis. Lo primero que realizamos entonces fue confirmar estas interacciones estos son inmunoprecipitación de extracto del cerebro de ratones wild type knockout de la cepa A y heterocigotos y pudimos confirmar estas interacciones en vivo y también digamos, validamos estos estudios para NFL y CIRPA atrás de inmunofluorescencia porque son proteínas que seguimos estudiando pudimos confirmar que efectivamente TRIM2 está interactuado con estas proteínas y está en el mismo compartimiento. A continuación lo que hicimos fue reducir la expresión de estas proteínas en distintas células en distintas líneas celulares a través de ARN cortos interferentes y lo que utilizamos fue la línea U2S que yo comentaba antes que es una línea de osteosarcoma que utilizamos mucho porque es fácilmente tranfectable y también puede ser infectada por una variedad de virus y también utilizamos esta línea que es una línea THP1 es una línea monocítica y en este caso lo que hicimos fue diferenciamos macrófagos y también analizamos estas proteínas. En ambos casos vimos que cuando noqueamos SIRPA la infección los niveles de infección aumentaron lo cual sugiere que también tiene actividad de restricción contra este grupo de virus. Bien ahora voy a voy a centrarme un poco más en esta en esta proteína porque de esta primera interacción que nosotros detectamos con TRIN2 y también y sus propiedades antivirales contra este grupo de virus fue que continuamos expandiendo los estudios con SIRPA para otras para otras familias virales rápidamente como les comentaba SIRPA es una es una glicoproteína transmembrana que regula negativamente la fagocitosis SIRPA expresado aquí en un fagocito por ejemplo macrofago cuando se une a la proteína CD47 en células target inhibe la fagocitosis básicamente por interacciones que suceden en su dominio citoplasmático aquí SIRPA tiene cuatro tirosinas podemos ver estos residuos aquí en Y que están expresados en dos dominios de inhibición basados en tirosina ITIMS que cuando se fosforila regulan las fosfatasas SHIB1 y SHIB2 y es lo que la cascada de señales aguas abajo es lo que va a estar limitando el proceso de fagocitosis entonces esta interacción de CD47 con SIRPA es conocida como don't eat me no me comas porque es capaz de regular negativamente el proceso de fagocitosis entonces como comentaba la actividad de TRIM2 fue exclusiva para arena virus del nuevo mundo básicamente yo mostré nuestros resultados para el virus FUNIN pero también estos resultados se vieron para el virus TACARIBE que es otro arena virus del nuevo mundo entonces acá quisimos testear si este era el caso también para SIRPA y utilizamos una variedad de virus que teníamos disponibles en el laboratorio y en nuestro departamento y lo que pudimos ver es que cuando reducimos los niveles de expresión de SIRPA a través de un ARN interferente corto los niveles de infección para JUNIN TACARIBE aumentaron pero también para LCNV que es un arena virus del nuevo mundo que esto no sucede para TRIM2 también vimos para VSV que es un rhabdovirus de importancia veterinaria que está emparentado con el virus de la rabia también para el virus Zika que es un flavivirus que lo tenemos bien presente porque fue responsable de una gran epidemia hace 5 o 6 años sin embargo la actividad de SIRPA no restringió infección por el norovirus ratón el virus de la leucemia murina que es un retrovirus y tampoco por herpes simplex 1 estos análisis fueron todos realizados con virus replicativos competentes pero también para analizar otros virus patogénicos que no podemos trabajar en laboratorio hicimos infecciones con pseudovirus basados en vectores de gamma retrovirus básicamente utilizamos utilizamos los retrovirus como vectores para expresar proteínas de superficie como comentaba de virus patogénicos para ver si eran afectados por SIRPA en este caso sobre expresamos la proteína la glicoproteína de VSV como control y hicimos de Machupo también pseudovirus y de ébola ébola es un filovirus emergente que causa una enfermedad ampliamente distribuida en África también con altas tasas de mortalidad es una fibra hemorrágica y vimos que para estos pseudovirus de Machupo y ébola también SIRPA mostró actividad antiviral entonces con esta imagen nos preguntamos qué tienen en común estos virus que puedan estar determinando la actividad antiviral de SIRPA los virus acá en azul ingresan a las células por distintos mecanismos pero todos ellos requieren el tráfico a endosomas de bajo pH es decir a compartimientos acídicos mientras que el norovirus si bien usa vías endocíticas su ingreso y su entrada a las células huésped es independiente de pH mientras que MLB y herpes fusionan a nivel de la membrana celular entonces para testear nuestro modelo analizamos el virus SARS-CoV-2 que nos tienen a entrar en este momento bien es conocido este virus responsable de la pandemia y lo que es muy interesante es que utiliza dos vías de entrada diferentes dependiendo de las proteasas que activen su proteína en superficie entonces en el caso de SARS-CoV-2 su proteína de spike tiene que ser activada prime por proteasas del huésped tanto a nivel de la membrana celular por este grupo de serín proteasas o también puede ser activada por otras proteasas en los compartimientos endosómicos catepsin B y L entonces la posibilidad de contar con pseudovirus de SARS-2 nos permitió analizar en detalle nuestra hipótesis de que cirpa está afectando virus que trafican compartimientos acídicos solo para mencionar que por ejemplo esta vía de entrada es la que utiliza el virus en células por ejemplo de epitelio de pulmón como es esta línea celular CALU3 mientras que en el caso de células 293 sobreexpresando el receptor celular de SARS-2 ACE2 el virus ingresa por la vía endocítica porque las células 293 no expresan ninguna serin proteasa de superficie entonces lo que hicimos fue noquear cirpa junto a ACE2 que es el receptor celular del virus eso es independiente de que vía de entrada esté utilizando junto a otros controles y lo que vimos fue que en 293 los niveles de infección aumentaron cuando noqueamos cirpa mientras que ese no fue el caso para las células CALU3 entonces pudimos concluir que efectivamente cirpa está restringiendo la entrada mediante endocitosis de SARS-2 pero no cuando el virus fusiona a nivel de la membrana plasmática paralizar un poco más en detalle la actividad de cirpa hicimos distintos constructos que pueden estar afectando su rol como factor de restricción aquí podemos ver arriba un diagrama de la proteína wild type con un dominio el electodomain es decir que se expresa la superficie un dominio transmembrana y un dominio citoplasmático con las cuatro tirosinas dispuestas en los dos items que comentaba anteriormente y lo que hicimos fue un constructo que llamamos delta-saito que básicamente eliminamos la mayoría del dominio citoplasmático y otro dominio que realizamos fue uno llamado 1-4-A donde todas las tirosinas del dominio citoplasmático fueron reemplazadas por alanina que naturalmente no pueden ser fosforiladas y también cambian la estructura secundaria de este dominio entonces lo primero que hicimos fue corroborar la expresión de estos constructos por Westernblot le pusimos un tag de flag para poder reconocerlo fácilmente y después lo que hicimos fue sobre expresarlos en línea celular en este caso en U2OS y pudimos determinar que para tres virus que analizamos acá que son Junil LCMB y VSB ni el constructo 1-4-A ni delta-saito fue capaz de restringir la infección viral como lo hizo el constructo de wild type por lo cual concluimos que este dominio citoplasmático es importante para la actividad de SIRPA también como lo fue descrito para la fagocitosis el siguiente la siguiente hipótesis que testeamos era así para inhibir la restricción viral SIRPA requiere de la unión con CD47 que es esta proteína que interactúan inhibe la fagocitosis entonces aquí quería mostrarles de dónde viene esta idea porque ustedes saben que cuando los virus se replican en nuestras células los virus envueltos adquieren sus licoproteínas y la membrana del huésped pero también durante este proceso de brotamiento los virus pueden adquirir no solo proteínas específicas del virus sino también proteínas del huésped donde se replican y esto se ha documentado para distintos virus como HIV para influenza y la posibilidad de contar con dichas proteínas celulares le confiere ventajas como mayor patogenicidad o evasión de la respuesta inmune entonces nosotros hipótesis hipotetizamos disculpen que los virus que estábamos estudiando podían adquirir CD47 en su envoltura y esa CD47 viral podía ser reconocida por sirva para limitar la infección entonces lo primero que hicimos aquí fue analizar por fax los niveles de CD47 en las líneas celulares con las que nosotros trabajamos por ejemplo TUN93 son usadas para producir la mayoría de nuestros pseudovirus mientras que U2S nosotros la utilizamos para multiplicar Junin y LCNV son dos líneas humanas entonces lo que hicimos fue tratar estos virus primero que nada los producimos a grandes cantidades los concentramos y lo que hicimos fue incubarlos con un anticuerpo anti-CD47 humana que reconociera la adquisición de esa proteína en las partículas virales junto con un control de isotipo y células que no fueron tratadas y vimos que no hubo diferencia en los niveles de infección tanto para el virus Junin o para los pseudovirus de SARS-2 aquí utilizamos suero de monos convalescientes como control y fue el único caso que vimos diferencias pero volviendo a CD47 podría ser que el virus no esté adquiriendo esta proteína en su membrana o que nosotros no lo hayamos podido determinar perdón no lo hayamos podido detectar a través de esta de esta estrategia entonces el siguiente paso fue analizar otros componentes que están involucrados en la vía de señalización de sirpa hay un paper reciente que es muy interesante que muestra que sirpa aquí junto a CD47 u otras señales que fosforilen básicamente puede inhibir la 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 previniendo la activación de integrinas que son muy importantes para la movilidad y la adhesión de los macrófagos en el proceso fagocítico entonces nos preguntamos si sirpa podría estar actuando de manera similar para 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 prevenir la internalización viral entonces lo que realizamos fue tratamos células con cloruro de manganeso que digamos dispone a las integrinas de una conformación abierta y lo que vimos fue que cuando tratamos a células con manganeso y hicimos el knockdown de sirpa es decir reducimos su expresión los niveles de infección aumentaron considerablemente y esto se vio también para 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 nuestro SI control y bueno esto lo hicimos para Junín y LCMB como representativos pero cuando hicimos este estudio con el virus herpes que no está afectado por la actividad de sirpa no vimos que que hubieran cambios cuando hicimos el tratamiento con manganeso o sea que nuestra conclusión es que sirpa podría estar limitando la infección justamente previniendo la activación de integrinas que favorecen la internización en este caso de partículas virales el siguiente paso fue analizar la función de sirpa en vivo es importante cuando uno identifica un factor que que aumenta o restringe la entrada de la infección viral que tener modelos para poder analizar como su actividad en vivo entonces lo que hicimos fue adquirir un ratón knockout para para sirpa que es básicamente es como en nuestro constructo delta-saito no es un no es un full knockout sino que tiene esta lesión del dominio citoplasmático lo primero que hicimos fue caracterizar la expresión de sirpa y su versión mutante en macrófagos primarios cuando usamos un anticuerpo para detectar el ectodomain pudimos detectar la proteína para ambas cepas pero no cuando usamos uno para el dominio citoplasmático y también lo detectamos por fax donde no vimos mayor diferencia entre wild type y la versión mutante y también para para establecer si las diferencias que nosotros vimos cuando la presencia de sirpa en la actividad antiviral quisimos determinar si las poblaciones de células inmunes de ratones wild type comparadas con los knockout eran similares para que esas diferencias no estuvieran contando sobre la actividad antiviral de sirpa aquí lo que estoy ejemplificando son análisis de distintas poblaciones celulares provenientes de PMC son células mononucleares de sangre periférica y lo que vimos es aquí tenemos un simplemente un un plot representativo para CD3 que es un marcador de células T contra B220 que es que es un marcador de células B y no vimos mayores diferencias y tampoco cuando analizamos marcadores de otras poblaciones como F480 que es un marcador de macrófagos y CD11C por tanto podemos concluir que las diferencias que tenemos en los niveles de infección no están a priori determinadas por diferentes conteos de células inmunes en los ratones knockout bien entonces lo que hicimos fue corroborar nuestras observaciones in vitro en células primarias es decir ex vivo aquí muestro para dos virus que que fueron afectados por sirpa junín y zika pero esto lo realizamos para todos los virus analizados y también para nuestro control el norovirus de ratón y también analizamos infección en animales a distintos time points con junín donde pudimos ver que en los ratones en los ratones knockout los títulos virales y el ARN viral fueron mayores para ambos time points mientras que no vimos diferencias en nuestros ratones en la infección de nuestros ratones de distintos genotipos cuando utilizamos el norovirus de ratón bien como sirva es una proteína transmembrana como comentaba que tiene su dominio electo electo domain expresado en superficie quisimos analizar si 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 sirva podría estar inhibiendo la unión de virus a las células entonces lo que hicimos aquí fue conjugar la molécula FITSI ya sea a los pseudovirus de SARS-2 o a TACARIBE el otro arenovirus del nuevo mundo que usamos extensivamente lo que hicimos fue labeling estos virus con FITSI y medimos por citometría de flujo los niveles de fluorescencia bajo distintas condiciones en el caso de SARS-2 utilizamos ACE2 como control y en el caso de TACARIBE BGCC que son estos receptores que yo comentaba antes pero lo importante es que en ambos casos no vimos que hubiese diferencias en la unión de virus fluorescentes cuando noqueamos SIRPA respecto a Alesa y control entonces lo que hicimos fue analizar si SIRPA estaba analizando estaba restringiendo la internalización viral y aquí utilizamos HUNIN y LCMB y usamos células knockout de TRIM2 como control y pudimos ver que cuando SIRPA está ausente los niveles de internalización son mayores respecto a células control entonces para resumir la actividad antiviral de SIRPA que todavía no he ingresado a lo que son las líneas de investigación que desarrollaré en el laboratorio SIRPA es antiviral contra distintos virus patogénicos humanos emergentes y reemergentes la actividad de SIRPA restringe virus que usan compartimientos acídicos para entrar a las células que el dominio citoplasmático es necesario para la actividad antiviral y que la actividad de SIRPA no reside en su interacción con CD47 y estaría influenciada por la activación de integrinas y como fue documentado para su rol en la faucitosis SIRPA reduce la internalización viral bien aquí comienza la sección donde voy a estar desarrollando los objetivos que nos proponemos para este nuevo laboratorio del instituto el primer objetivo es determinar mecanísticamente cómo SIRPA decrece la internalización viral entonces lo primero que vamos a analizar es si la fosfarioización de 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 los de los de los items de estos dominios citoplasmáticos es requerida para ello entonces en primer lugar vamos a hacer un mutante de SIRPA que está diagramado aquí abajo 1,4 F donde se van a sustituir dominios de tirosina por fenilanina que estos residuos tienen una estructura secundaria semejante pero la fenilanina no no puede ser fosforilada por eso es un buen buen diseño para testear los efectos de la fosforilación y una vez que contemos con este con este constructo vamos a analizar los niveles de infección cuando sobre expresamos respecto a la proteína o el type también la capacidad que tiene de interactuar con otras proteínas que son importantes para la biología de sirpa y otro aspecto que analizaremos en el objetivo 2 si esta proteína es capaz de señalizar aguas abajo como lo hace la proteína o el type bien también otra hipótesis que tenemos es que sirpa podría estar actuando restringiendo el proceso de apoptotic mimiki que sería de mimetismo apoptótico de los virus que básicamente como comentaba anteriormente cuando los virus se replican los virus envueltos son capaces de incorporar fosfatidilserina en sus membranas y también ocurre que muchas células muchos tipos celulares son capaces de eliminar células apoptóticas entonces lo que hace es que los virus que expresan fosfatidilserina se unen a receptores en este caso están simplemente esquematizadas dos familias de receptores de DPS de fosfatidilserina lo cual le permite al virus ser internalizado a la célula y le le atribuye una ventaja porque puede expandir su tropismo celular entonces nosotros nos preguntamos dadas las funciones que tiene CIRPA como inhibidor de la fagocitosis y dado que inhibe a una variedad de virus envueltos si la actividad de CIRPA podría estar dirigida hacia este proceso es decir si la actividad de CIRPA depende en la presencia de fosfatidilserina en los virus y en el uso de receptores DPS para poder ingresar a la célula entonces este es otro de los aspectos que vamos a analizar y finalmente dentro de este objetivo que es como determinar cómo CIRPA decrece la entrada viral vamos a analizar si la proteína MYH9 que es la miocina no muscular 2A que es una proteína que es target de la señalización downstream de CIRPA también contribuye a la actividad antiviral aquí podemos ver que en en este ejemplo como comentaba cuando CIRPA y CD47 interactúan se reclutan las fosfatasas y a través de esa iniciación lo que hace es inhibir miocina 2A y otras proteínas que son importantes para la fagocitosis basada en actina filamentosa entonces nuestra hipótesis es que MYH9 podría estar participando en el uptake viral y que la actividad de CIRPA podría inhibirlo así como lo hace en la fagocitosis entonces es importante que también sean caracterizados mutantes de de esta proteína que son dos residuos de tirosina que cuando son de fosforilados hacen que este que miocina 2A ya no pueda participar en funciones fagocíticas entonces vamos a analizar esos mutantes vamos a comparar con la versión wild type de la proteína y otra vez vamos a ver si podemos analizar los componentes que también inhiben la función de MYH9 en la fagocitosis también ocurre en la infección viral entonces rápidamente Nicolás una consulta que te queda mucho porque tenemos tiempo para preguntas y nos está reduciendo el tiempo para preguntas si lo cuento en 5 minutos dale bárbaro mejor así habíamos tiempo para la discusión disculpen entonces rápidamente para este para este objetivo vamos a establecer células macrófagos expresando el sirpa wild type el mutante 1.4f y delta cito para la parte 1b vamos a hacer lo que es el bloqueo de la fosfatidilsirina viral a través de la proteína anexin 5 que se une a fosfatidilsirina o anticuerpos también vamos a utilizar la técnica de knockdown por agarran interferentes cortos para analizar internalización e infección y también esto lo vamos a analizar ex vivo ya que contamos con macrófagos u otras células primarias de ratones de ratones wild type versus knockout y como comentaba para el para el objetivo 1c vamos a contar con tenemos un constructo de nyh9 que está fusionado en gfp a la proteína fluorescente verde por lo tanto nos va a permitir estudiar la internalización viral no solo a través de arn o cuantificación sino también por microscopía vamos a poder analizar la función de nyh9 en la infección rápidamente el segundo objetivo la segunda línea que desarrollaremos es analizar el rol de sirpa en la inmunidad antiviral esa es nuestra pregunta si tiene alguna función regulatoria más que efectora sobre la inmunidad a distintos virus en un experimento piloto lo que hicimos aquí fue aislar macrófagos primarios otra vez de ratones wild type y sirpa knockout y los estimulamos con distintos agonistas de TLR que son los receptores tipo TOL que son muy importantes para censar estructuras características de patógenos e iniciar la respuesta inmune entonces lo que hicimos aquí fue estimular receptor TLR4 TLR2 y 6 y TLR7 y 8 y vimos que en todos los casos los niveles en este caso de transcripción de la citoquina proinflamatoria TNF alfa fueron menores en células knockout de sirpa comparados al wild type entonces vamos a investigar si sirpa específicamente la cienilización a través de su dominio citoplasmático participa de alguna forma en la producción de citoquinas proinflamatorias y interferón de tipo 1 en la respuesta antiviral también vamos a analizar si sirpa tiene un rol en la persistencia viral y en las respuestas adaptativas a virus esto es uno para mostrarles aquí que es interesante porque a los 14 días esto viene de la diapo de la infección en vivo con junil para el knockout y wild type y decía que es interesante porque a los 14 días cuando se hace infección del sistema cae junín el virus es básicamente eliminado por vigorosas respuestas de células T y anticuerpos pero vimos que en los ratones sirpa knockout los títulos fueron elevados comparados con los wild type en este time point vamos a analizar si sirpa tiene un rol en las respuestas adaptativas que favorecen la persistencia viral entonces para hacer esto vamos a analizar anticuerpos neutralizantes y la respuesta citotóxica de células T como comentaba y para este objetivo vamos a aislar células primarias tanto macrófagos como células analíticas plasmositoides para analizar citoquinas proinflamatorias e interferón del tipo 1 ya sea por PCR o ELISA a distintos time points y para distintos virus y en la parte 2B vamos a comenzar analizando infección sistémica de Junín y de LCMV que son dos arena virus para los cuales tenemos el sistema puesto a punto y vamos a realizar los ensayos de neutralización y vamos a determinar la presencia de células CD8 positivas específicas para la núcleoproteína arena viral utilizando tetrámeros de MHC1 específicamente diseñados para detectar esta proteína viral rápidamente aquí son primeros los primeros resultados que hemos obtenido para un grupo pequeño de ratones lo que hicimos acá fue 14 días post infección testear la capacidad neutralizante del suero de ratones cuando infectamos con Junín y vimos que a distintas diluciones de este suero los ratones cirpa fueron el suero mejor dicho de ratones cirpa tuvo menor capacidad neutralizante respecto a wild type y aquí rápidamente lo que empezamos a hacer con los tetrámeros que es la puesta a punto y ya estuvimos analizando un grupo pequeño de ratones como funciona que analizamos también de sangre periférica de ratones infectados en este caso con el CNV 7 días post infección caracterizamos las células CDH positivas y allí las que fueron también positivas para este tetrámero que reconoce la núcleoproteína antiviral y allí podemos establecer la proporción de células específicas para ese pitope que se reconoce bien rápidamente agradecer al laboratorio de Susan Ross especialmente a EPI personal técnico estudiantes postdoc también miembros anteriores del laboratorio nuestros colaboradores en UIC del laboratorio Richner y Ron y nuestros colaboradores en la Universidad de Pensilvania el laboratorio de Jorge Nao Mejía y también a Donna McDuff por facilitarnos el norovirus de ratón y disculpen que se me fue la hora pero podemos hacer alguna pregunta gracias por favor gracias a vos Nicolás un montón de laburo pueden los que están por YouTube pueden escribir las preguntas en el chat y quienes están por Zoom pueden pedir la palabra así pueden hacerle la pregunta en directo a Nicolás así que aguardo por sus preguntas si tiene preguntas pueden pedir la palabra levantar la mano si les pasa la palabra nadie pregunta yo Nicolás una pregunta es mostraste el fenotipo un poco de los ratones no cago para para cirpa era o en la trim el mismo al principio para trim para trim ahí va y para cirpa hay algún fenotipo así que que se destaque o o en las células knockdown o no 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 esa es una es una muy buena pregunta no no hay ningún fenotipo descrito tampoco nosotros lo hemos visto son totalmente fenotípicas normales y y el motivo de por qué nosotros hicimos el análisis de los conteos celulares en sangre fue porque se había descrito que en a nivel del vaso tenían conteos inferiores de células T y plaquetas los ratones knockout nosotros en sangre periférica que es lo que analizamos no no vimos diferencias aquí lo que son las células CD3 positiva no vimos diferencia y para los otros marcadores una pequeña disminución de células de células B pero nada que podamos destacar que podamos decir que tiene un fenotipo y por youtube hay una pregunta de Matías Machado si es posible estimular la vía cirfa en otros virus utilizando un doble binder que una cirfa y alguna proteína viral gracias Matías por la pregunta si lo podríamos analizar sería interesante explorar esa posibilidad bien y tengo una pregunta de Natalia Lago que te dice que está muy interesante y si ves algún genotipo comportamental asociado a un posible defecto de la microglía ya que es probablemente un receptor inhibidor de la microglía si también se refiere a cirpa ¿no? a los ratones knockout de cirpa cirpa sí es interesante eso pero sí sí por el rol que también tiene tiene cirpa en microglía pero para ser sincero no hemos analizado en profundidad lo que hicimos ahora que también con fines digamos para nuestro proyecto viral digamos hicimos un doble knockout trim 2 cirpa para ver si digamos eso tiene un efecto adicional digamos sobre el fenotipo neurológico que vimos pero específicamente los ratones cirpa no lo estamos siguiendo en ese tipo de estudios no no estamos analizándolos perfecto bueno muy bien si no hay más preguntas te agradecemos mucho Nicolás por sumarte y seguramente la próxima ya estés de local así que bueno esperaremos por acá bueno nos vemos después chau 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 chau